Ese te parezca de película el party va receta con la crítica al, ¿c? Criminal. Ese culo es para darle matriculada, mordile tatuado a la mandíbula. C? Criminal. Yo no tengo un bugatti pero voy a meterle cabrones, si yo no me sigue y ahí con la presión, Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Soy Lory, corro de la poli Andando en la calle ¿Qué pasa, Johnny? Ninguna cosa cambia Toro por el money Sentado en uno parque Debo el culo de una choni La chica le canta Fumamos la c*** Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no juego con Bush Mami haciendo flush Cashao Que nadie se entere Cashao Ella está customizada Como Mercedes Benz Le pongo piques de sport Mami como un MG Explotamos Me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible De una la patar Ay, yo El perreo lo controlo No está Los guachos reales Los giles que se cortan Que esta noche todo vale Mueveme el toto Que yo te lo azoto Vámonos en mi moto Y hoy vamos a los locos Dale que arranca la toma Quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma Eso a mí me deja el coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bacha conmigo No hace coro con loro Desde la butaca Me dice que la enamoro Y cuando está sola A mí me llama Estoy tocando fondo Y siempre me la como un plato Ella es un pollo Pero yo soy el telapollo En la disco con el bailar Word, word, word Y después quiere comerme Es una bandera Me hace sentir tú pa' Shakur Baby, tú pa' Shakuzzi Ella es diferente No le gusta por mi music Vamos pa' la clandest Tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas con los kilos Dicen pero no es la verdad Solo digo cosas que a nadie Habla la cara De la calle se la para De los tiempos de la mara Antes dudo que cantara Pero ahora cantaré Tenta kilos nunca pararé Noche con el desespero Visa no me pon Noche con el desespero Pero ahora cantaré Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La calle Noche con el desespero Noche con el desespero There is no right way So I fall in love Just a little, oh, little Big every day ¡Suscríbete!